Nuestro querido doctor Martín Notejane nos va a hablar de herramientas de categorización de la complejidad clínica en niños, niñas y adolescentes pasibles de cuidados paliativos pediátricos en Uruguay. Bueno, Perlita, Perlita, rápidamente, los que de Uruguay ya me conocen, este es un trabajo que hicimos con estudiantes de medicina de sexto año del curso de metodología científica 2 y de cómo surge la idea rápidamente es, bueno, nuestra unidad al ser la más grande del país notábamos año a año que sentíamos que veíamos más pacientes, que cada vez se hacían más complejos y que el número de recursos humanos si bien aumentaba no acompañaba el N del número de niños que veíamos. Entonces, elegimos adolescentes por ser una línea de investigación de la unidad académica a la que pertenezco como docente de la Facultad de Medicina y por ser un grupo que pensábamos que iba a ser un poco más acotado para implementar esta experiencia piloto de ver si, bueno, si servía o no servía esta escala que les vamos a presentar o esta manera de clasificarlos. Estos fueron los objetivos que nos planteamos. Uno de ellos era clasificar a los adolescentes según niveles de complejidad usando la escala. Y hicimos un estudio descriptivo, retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. ¿Qué instrumento utilizamos? Bueno, esto surge a partir de la Sociedad Chilena de Pediatría, de un equipo que se llama NANEAS, niños y adolescentes con necesidades especiales en la salud, que ellos en el 2016 publican este trabajo en donde cuando estaban armando lo que iba a ser esto previo al desarrollo de los cuidados paliativos en Chile, quisieron evaluar, bueno, los recursos que iban a necesitar para implementar este programa que terminó siendo un programa ministerial. Ellos evaluaron estas seis categorías o necesidades de cuidados en salud y que ahora les voy a presentar en una tabla que les va a quedar como más clara. En el año 2022 nos conectamos con Mercedes al Congreso de Palpet del Español. Bueno, ahí vimos a Sergi, a Daniel, y nos gustó mucho un trabajo que lo presentaron unos paliativistas españoles, el doctor Guardiola de Murcia, y ellos presentaron un trabajo donde hacen una modificación de la escala que plantearon los chilenos, en donde estuvo involucrada nuestra amiga Nathalie Rodríguez Zamora, y le agregaron dos categorías más que son la de fragilidad y complejidad social. Para que entiendan, al cruzar estas variables se va a obtener un puntaje que me va a permitir clasificar al niño adolescente si es de baja, media o alta complejidad. Esta es la escala modificada, enaneas modificada, como verán, estos son los elementos que evalúa. Atención por especialistas, y esto incluye salud mental y bucal, uso de medicamentos en forma crónica, uso de alimentos, ya sea fórmulas especiales para poder sobrevivir, o alimentación parenteal, o dieta cetogénica, asistencia a tecnología, necesidad de rehabilitación de alguna de las maneras o dispositivos que existe, la necesidad de una educación adaptada o especial, la fragilidad que tiene que ver con el número de ingresos hospitalarios en un X periodo de tiempo, y la complejidad social, siendo las últimas dos categorías que ellos adquirieron. Y lo definen operativamente, y además distinguen qué serían tener necesidades mayores o necesidades menores. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero se los puedo compartir después. ¿Qué conclusiones sacamos? Que, bueno, al aplicarla, la mayoría de los adolescentes cayeron dentro de la categoría baja complejidad, pero encontramos que la variable complejidad social no tenía una definición operativa que era consensuada, y eso hacía que, bueno, nos pasó que todos nuestros adolescentes, por esa categoría, tenían complejidad social. Venían de los niños y adolescentes que se asisten en el hospital, son de alta vulnerabilidad, son el último quintil de pobreza del país, al menos de Montevideo, el área metropolitana. Entonces, quedaba como muy... Obviamente que esta escala no está medida, ¿no? Las propiedades psicométricas de la escala, que quiere decir que cada una de las categorías, si tiene el poder de medir lo que queremos, hay una etapa previa que no se hizo, y Chile decidió armarla y aplicarla. Creo que eso es a lo que se debe y pudo haber influenciado en eso. Y algunas reflexiones que también sacamos y que se le queremos trasladar a Sergi, es, bueno, si este modelo que fue creado para niños no oncológicos, ¿no? Dentro de la bolsa de paliativos para los no oncológicos, es válido o incluye a los oncológicos, si es necesario definir previamente un consenso nacional o internacional de a qué llamamos complejidad social, y bueno, es muy interesante lo que trae Daniel, si es necesario también definir criterios de complejidad psicoemocionales y por qué no espirituales, porque bueno, parece una escala como mayoritariamente biomédica de lo que le pasa y las intercurrencias de la vida sobre el niño, ¿no? Sería eso. Gracias. 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 Gracias.